Hola Feliz año ¿Qué tal? Feliz año Primer video del año Seguimos entonces Seguimos Seguiremos Hecho ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Eres Veya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué te di miedo? ¿Por qué no estás filmando? Parece el gobierno ¡Gracias! ¡Gracias! Te invito a un cafecito. De todas maneras, viejo. Ah, lo mueles primero. Sí, viejo. Ese ya es esto. Este es leve, ¿verdad? No, no tanto. Es un detalle. Está bueno, está bueno. En el zenith del... del erasmo cafetero, digamos. ¿Qué hacemos hablando de estevias? No sé, hermano. Yo soy pura azúcar nomás. Estevias no pasa nada. Vamos a venir a hablar de música. Estamos hablando de café, de estevias. Así somos, Fer, más viejo. ¿Ah? Así somos, viejo. O sea, es que nos sentaremos acá. Como tú digas. Estamos con un café preparado por... El café calero. El señor Joaquín Mariette. Que está tomando té, por cierto. Ah, estás tomando té. ¿Y por qué estás tomando no café? Puta, ha sido un año nuevo bravo, ¿no? Entonces, por más que has estado tranquilo acá en la casa, todavía estoy en... en no café. O sea, un par de días todavía. ¿Por qué? Porque estamos mal de la wachapé, viejo. Ah, ya. Ay, ya. No eres experto en nada, me decías. Sí, lo que pasa es que... Supongo que es otra edición del que él solo sé que nada hace. Ya. Pero... Sí. Supongo que la noción de ser experto en algo me parece aterradora, ¿no? Pero quien te ve tocar, diría él, es un experto en la guitarra, indudablemente. Supongo que lo que me vacila es este... Sorprenderme, ¿no? Creo que la noción del experto suena demasiado como autosuficiente. Un poco narcisista, quizás, también. Y... Me da miedo perder esa capacidad de sorprenderme, ¿no? De... Sí. Eso. Y te sorprendes a ti mismo. O sea, dices... No, no pensé que sabía hacer esto mal. A veces, quizás. Pero me refería más a... A cuando practico música, a cuando saco algo, cuando escucho música. A eso. Eso es lo que me motiva, supongo. Esas sorpresas son las que me motivan. Practicas música. ¿Cómo practicas música? Eh... Bueno. Es como un ejercicio, como gimnasia una vez así. Eh... Me gustaría pensar que no tanto. Eh... Digamos, aprendo... Trato de aprender música nueva. Aprendo diferentes sonidos de la guitarra, que me dan curiosidad. Cuando alguien toca algo que me gusta, que no sé bien qué es, trato de investigar qué es. Este... eso. Claro. Eso es practicar, no aprender. Pero tienes horas al día dedicadas a practicar y eso. He pasado diferentes fases de cómo relacionarme con eso. En un momento tenía como media hora de tanto, veinte minutos de tanto. Ah, ¿sí? Sí, pero ya creo que no es para mí eso, ¿no? O sea, como que... Pero te sirvió, ¿no? Supongo que me sirvió, para darme cuenta que no era. No, este, sí me sirvió, pero ahora encuentro una forma mucho más, este... sin un guión tan rígido de repente, y ahí creo que me siento más cómodo. No sé si estoy mejorando más o menos, pero disfruto más el proceso. Creo que ya no me importa tanto mejorar más o ser mejor. O sea, sí me interesa tocar mejor, ¿no? Pero lo que más me interesa es como disfrutar el proceso, ¿no? Creo que hay un momento donde quieres hacerlo tan bien, que es como esa canción de Danitze, este, el delirio por hacerlo bien, entonces... Todo es delirio por hacerlo bien. El delirio por hacerlo bien. Sí, hay una parte de la canción que dice algo así, que creo que tiene que ver con el hecho de que te afanas tanto por hacer las cosas bien que pierdes el disfrute, ¿no? Un resumen un poco, un poco algo así. O pierdes parte del disfrute. Claro. Disfrutar más es lo mejor, creo, y manteniéndome, este... sorprendiéndome con la música, y practicando de esa forma, creo que lo logro. En el disco de Oriente Trío, que es lo último que has publicado, en Haiku, siento esa... debe ser también por cómo lo han grabado, deduzco, siento esa cosa de libertad, porque uno escucha, y escuchas la batería al fondo, el bajo casi al lado del parlante, digamos, ¿no? O sea, no al lado del parlante, o sea, lo sientes cerca, y la guitarra llenando de espacio, ¿no? Es como... como si fuera una... como si fuera una luciérnaga, ¿no? Que va a iluminarlos y todo el lugar... y eso me genera libertad. ¿Es correcto eso o estoy hablando producto del café puras alucinadas? Que sería incorrecto, ¿no? O sea, me parece que eso es una lectura que tú tienes, que me parece totalmente válida, ¿no? Creo que pensarlo incorrecto, incorrecto, no... Lo que sí me resuena de lo que dices, y me hace como, bueno, qué interesante esto, es que la función de la guitarra en un trío, ¿no? Me parece que el contrabajo, por ejemplo, pone una nota, es la... La batería toca una idea rítmica o un patrón rítmico, y yo a partir de ese la puede ser la de un montón de formas, no puedo colorearlo de muchas formas, entonces tengo mucha libertad para llenar el espacio, justamente. Sí. Yo creo que para mí uno de los retos de trabajar ese formato, que nunca lo había hecho antes, porque cuando tocaba en Vareto éramos muchísimos, ¿no? Claro. Cinco en un momento, seis, siete, once llegamos a ser incluso, y en Los Calypsos también. Los Calypsos es un grupo donde yo dejo de tocar, y suena increíble el grupo, o sea, siento que no me necesitan realmente, o sea, cuando estoy... El grupo está sonando y en un momento es que yo dejo tocar, ¿no? Nunca no sé si me dejo totalmente, todavía escucho a Telmo, escucho lo que hacen los vientos, ¿no? El acompañamiento, la batería, pero en Oriente es totalmente diferente, ¿no? Somos como un organismo de tres células, donde es como un pavor trío, ¿no? Calypsos más Oriente trío, juntos, esto... hacen ese universo de Joaquín Mariette y de Boleto, de Vareto. Eh... Me parece que es una manera de verlo, ¿no? Yo... Yo creo que... Si bien es... O sea... Creo que en Calypsos, por el hecho que tocamos reggae con impro, ese reggae jazz, como le dicen... O achafamente... Este... Me parece que... En ese sentido, sí, ¿no? Me parece que en Vareto había mucho de eso, sobre todo en los primeros discos, ¿no? Y este... Pero en Oriente también creo que hay una dimensión que yo no conocía, ¿no? Creo que hay temas en ese álbum haiku que jamás serían parte de un este... Un imaginario como el del Boleto, por ejemplo, ¿no? Creo que, de todas maneras, hay algo que tiene que ver, finalmente... Estoy tocando yo, estoy escribiendo algunas canciones también en el disco, pero... Pero creo que hay un montón de otras cosas que el mismo formato, como te contaba también, te pone como a prueba y te sorprende, ¿no? Ese tipo de sorpresas son las que yo también... Cuando escucho haiku, digo... O sea... ¿Qué hay...? O sea... ¿Cómo decirlo? No sé... ¿Qué ha hecho Joaquín? ¿Por qué? Es como... Soy inocente. Otra vez... ¿Cómo decirlo? Otra vez lo hizo, o sea... Es una sensación de... Yo quería venir y preguntarte, oye, ¿qué has hecho con ese disco? O sea, ¿qué han hecho con ese disco, no? Es... Tiene una... Esa magia que puede tener las cosas, esto... Que a alguien le impresiona, ¿no? O sea... Chévere. Gracias. ¿Cómo, cómo? O sea, ¿cómo nace eso, no? ¿Cómo se logra eso, no? Me parece una pregunta dificilísima de responder. Lo que te puedo decir es... Tenemos este trío... Hace ya años... Hace 5 años que tenemos el grupo... El primer disco lo sacaron antes de pandemia, me parece, ¿no? Saqué un disco con Oriente... Hicimos una entrevista juntos justo en esa época, mi hija. Más o menos. Más o menos, ¿no? Fuera verano, me acuerdo, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, sí. Correcto. Nosotros estamos viendo antes y después casi, bueno. Y era también verano. Creo que era este mes. Bueno, era este mes, pero parecía más verano que hoy en todo caso. Hoy está un poco tipo Mordor. Acá mi zona es un poco así, transilvanesca. Pero este... En esa época sacamos esos dos álbumes de Calypso y el Oriente, que estamos justo hablando, en enero del 2020. Claro. Entonces, será como... Saquemos un disco, ¡pum! Pandemia. Entonces, se jodió todo un poco, ¿no? Un poco, no. Bastante. Entonces... Pero ese primer álbum era un álbum que es cierto que tenía mucho de jazz. Me parece que era un álbum muy cercano. Claro, claro. Si bien tiene un montón de elementos de cumbia y amazónicos, es un disco muy yacero, me parece, ¿no? Se queda en el salón, ¿no? Se queda en el... En este disco nosotros, un poco que intentamos, este... Nos encantan las cumbias antiguas, ¿no? Como a muchísima gente, ¿no? Y las cumbias instrumentales antiguas. Y es bien loco porque en esa época hacían como canciones instrumentales. Cuando digo canciones, me refiero al género como canción, ¿no? Parte A, parte B, parte A, ¿no? Como muy directas, simples en un sentido, instrumentales. Pienso en las canciones de Enrique Delgado, por ejemplo... Eso te iba a decir, cuando escucho Ollantay, hay una... Hay un puntero, creo, que por ratos es medio criolido. Sí. Y digo, oh, esta bocada es Enrique Delgado. ¿Se puede hacer eso ahí? ¿Lo puedes tocar en la guitarra? Sí, creo que sí. Es que es impresionante. Probablemente se exageran o no sé, pero... Pero no sé si me lo he quedado a tocar un montón de cosas, ¿no? O sea, limitar a Enrique a los criollos o los andinos. No, no, no. O sea, precisamente por eso. Porque en Ollantay viene de hacer una... Ya, viene antes de eso. Antes de eso tú haces algo. Eso es cumbia. Y ahí la cambio. Ya. A eso me refiero. O sea, vienes de cumbia y pasas a algo que a mí me suena a criollo y para mí, tanto antes como ahí, es Enrique Delgado. O sea, eso Bobby, no es lo que tú dices. Limitar a Enrique... No, Enrique Delgado es eso, es cumbia, es criollo, es un montón de cosas. Un universo. Eso no. Yo, mira, yo, la verdad, ese tema me... Me gusta un montón. Ollantay, este... Ese... Creo que es un tema que no tiene... O sea, es un tema muy antiguo que no tiene un autor en particular. Nosotros hemos hecho una versión... O que... No sé cuál es la palabra técnica sobre los derechos. Me quiero meter la pata en... Ya. En la entrevista, pero... Este... Pero la versión original tiene esos arreglos. La versión que nosotros hemos adaptado es la versión de los Beltons, que es un grupo ayacuchano de los años sesentas, finales sesentas. Ajá. Pero me parece que es un grupo que también influyó mucho, ¿no? En el sonido de las guitarras. De hecho, ellos... Ellos no hacen ese... Ese trino, ¿no? Ellos no hacen... Ellos no hacen eso. No hacen... No lo hacen más así, ¿no? No. Y... Y... Y yo hice eso porque... Estaba practicando hacer eso por... Por... Por Enrique, ¿no? O sea, porque lo he escuchado que lo hace. Claro. Yo también lo hago, ¿no? Hay una canción que tocamos el gato... Ah, esa es otra cosa de... Ahí... Yo hago eso un montón. Enrique no lo hace tanto. O sea... Él toca así. El gato se murió de pena mirando la doctrina llena de carne. Sí. Ese título... Te lo juro que tuve que... O sea... Lo hemos tocado mil veces ese tema y... El gato nomás le decimos porque... Vamos a dejar explicar el título porque... Que eso por rato parece un danzón... Parece muchas cosas, ¿no? Sí, sí. A mí me encanta porque tiene una cosa como armónica de... Y va bajando. Claro. Es como una banda de música clásica casi, ¿me entiendes? Que tiene una lógica así... No es mentira. Acá lo he notado. Es música clásica pues... Tiene como una lógica... Es música clásica con cumbia. Mira, no es mentira. No es mentira. Te creo, te creo. Es música clásica con cumbia, ¿no? Que es loco que lo hayas escrito. Yo... Primera vez que lo digo así. Nunca lo había dicho así, de hecho. Pero... Y yo... Y dije... Puta, si le digo capaz me mete una cachetaba. Es una barrabasada. Pero... Me sonaba eso. Si fuera experto te daría una cachetaba. Pero como no soy... ¿Qué tienen los expertos? ¿Por qué los expertos pueden ser odiosos? O sea, yo creo que no es que... Por la figura del experto. Eso, más, ¿no? Yo creo que la... La pose del experto, la noción del experto es un mata pasión, es creativo, me parece, ¿no? Y... Y creo que... Y lo que rodea al experto y toda esta fufuía de vaca sagrada me parece a mí, pues, este... Vomitiva, ¿no? Yo creo que con Barreto, por ejemplo, quisieron construir un poco eso. Y me parecía totalmente forzado, ¿no? Porque no éramos, ¿no? Para nada. Y eso fue loco, porque... Lo quisieron convertir al comienzo y mucha gente le gustaba por eso. Porque era... ¡Wow! ¿No? Que bien tocan. Que bien suena. Que... Que... Que sabor. Y después cuando ya se van al otro extremo, con cumbia y lo que viene después... Quizás ya viene la... Esta... Esta voz que juzga y te dice... ¡Qué guachafo estos huevones! ¿Puede ser? Sí, sí. Mira, me parece que es un tema... El proceso de Barreto y lo que representó y cómo se dio, me parece que no es un proceso, digamos, este, simple, ¿no? Me parece que tiene muchísimas aristas, ¿no? Y... Y yo sí creo que hay un tema que tiene que ver con... O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en Barranco tocar los temas de Juaneco y que sea algo como... O sea, he visto pocos grupos en Barranco generar ese impacto con la gente, ¿no? Repletar los sitios y que la gente salte, tener un público tan diverso además porque eran los barranquinos... Claro. O Barranquinachos... Y este... Y... Y... Y otra gente que bajaba a Barranco para escucharnos. Y recuerdo ese... Ese momento... Y uno no tan lejano a ese, ¿no? Como un año después de eso, como un año y medio, donde el grupo había crecido mucho... Y ya no tocábamos mucho en Barranco, sino tocábamos en Chimbote... Claro. Ya después del Cumbia. Alfa, claro. Claro. Estoy hablando de esa época, del Cumbia. Ya. No el Boleto, ¿no? Y este... Y ya para, digamos, el público barranquino, eso era como... Puta, no, ya... Barreto ya fue, ¿no? O sea, era como que no. Eso, eso... Y... ¿Por qué? Te preguntaría yo a ti, ¿crees el que escriba sobre música eso? ¿Por qué la gente... ¿Por qué esa percepción de la gente? O sea, ¿por qué la gente cambia así, digo, no? O sea, ¿por qué se generan esas...? Yo creo que hay un tema como elitista, ¿no? Ahí a mí me parece que tiene que ver con algo que parece que es solo tuyo y que es como una joyita que es nuestra, pero después cuando ya es de todo el mundo, ya no es tan fresco para mí o algo así... Pero no estaría tan mal, ¿no? Porque, digamos, son los míos, es como que... Hay una cuestión ahí de proximidad y identidad, ¿no? Y que lo pierdes, ¿no? Podría ser, ¿no? A mí me da la sensación de que también nosotros tuvimos como un impacto bien fuerte, fue súper intensa nuestra relación con el público y eso no sé si puede durar, no sé, cinco años con esa intensidad también. Son un montón de cosas, ¿no? Claro, han pasado más de quince años. Creo que el hecho también, por ejemplo, de empezar a trabajar con Mauri, con un cantante, también cambia la estética del grupo, porque cuando íbamos a provincia, tocar para, no sé, quince mil personas, diez mil personas, quince temas instrumentales... ¡Es bravo, viejo! O sea... ¿Lo llegaron a hacer? Obvio. Hemos girado Perú, o sea, dos años antes que entre Mauri y hacíamos eso. Y teníamos algunos demás cantados que nos repartíamos... ¿Y la gente igual respondía? Sí, claro, recontra. ¿O a ustedes les costaba hacer...? Nos costaba, nos costaba y la gente respondía, pero nos costaba, claro. Tienes que ponerte a pensar que tocábamos antes de, por ejemplo, Hermanos Yaipen, y Hermanos Yaipen es como una mezcla de una super orquesta con New Kids on the Block. O sea, es una cosa que tiene un impacto en la gente fortazo. Claro. Las orquestas suenan increíble, hermano. No paran de tocar nunca. No, y la puesta en escena. O sea, cuando los pasos... Los pasos... A la gente le fascina. Los pasos... Mira, eso a mí me parecía muy interesante porque a veces yo lo veía de lejos, o muchos lo ven de lejos y dicen... ¡Ah, qué, qué... hasta qué huachafos, ¿no? Pero cuando estás en el escenario y los ves, es una máquina. Así los ha visto. O sea, he visto a varias de esas orquestas, ¿no? Son unas máquinas, pues, exacto. O, por ejemplo, a Yajair, a la misma línea de Arcut. Y de lejos tú ves algo, pero cuando estás en el escenario... Es bien power, ¿no? Es bien power, y es una cosa que... ¡Wow! No es... Ahí reciben entiendes muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, llegar con un repertorio instrumental, solo con el abuelo y mujer hilandera como temas que eran cantados, y, bueno, las letras son como súper... casi corales, ¿no? Claro. Este... Era bravo, pero lo hacíamos. Yo creo que cuando entra Mauri también, dinamiza más eso, ¿no? Con la voz y con su capacidad de conectar con la gente. Y creo que eso también nos quita ese sello instrumental que era también propio. Quizás ahí pueden ser tantas cosas. Claro. Ahora, en haiku, creo que mi favorita es Agüita, ¿no? La primera. La primera. ¿Puedes tocarla? Sí, claro. Segundo. No... Esa fue la última en componer. O sea, la última en hacer. Yo veía los temas y sentía que como que faltaba un tema como cumbiero. Ya. Y... No sé, que no sea tan oscuro, ¿no? Qué es lo que me decía. Sí. Y... Sí. No sé. No sé, sí. Un poco más. Qué es lo que te hablaba de esto, ¿no? No. 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 solita, la guitarra, era wow, pero acá sí siento esa batería, la batería es clave. Para mí este tema, una cosa que me encanta de este tema, que creo que algo que con el grupo se ha desarrollado un montón, es, a mí me gusta, bueno, además de decirte que me gusta mucho la música La Celera, ¿no? Pero después de años de escuchar y de, por ejemplo, escuchar, no sé, al brujo Fachín, a guitarristas de La Celera que me encantan. Claro, pues Fachín. Exacto, esto es un fachineco, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué es? Y es el pifano, viejo, o sea, siento que Fachín imita como la flautita, hay un pifano atrás justo, que lo tengo en mi altacito, es esa flauta que utilizan en los conjuntos típicos, pues no me vas a tocar como se toca, porque suena, tiene un sonido súper agudo y lida en las notas, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, lo escucho. Está lleno de esas cositas y las ponen, no en cualquier sitio, las ponen como donde es. Entonces, era mi, era mi, en esta canción yo trato de hacer como, para mí todos esos guitarristas son como una especie de fuente de agua, ¿no? Una fuente así, que no tiene fin, ¿no? Entonces... Todos esos litigaditos. Pero la batería te responde eso. O sea, en la grabación uno la escucha y la batería te hace toda una cosa impresionante, que ahorita la expresión la ropa. No, no, a mí me parece que, o sea, así como yo he asimilado esa parte del lenguaje, si hablamos de la, de Paki, de Juan Francisco en la batería, me parece que, me acuerdo que al principio cuando tocábamos, este, cumbias, instrumentales, para mí el reto más bravo era para, para Paki, ¿no? Porque en las orquestas hay timbales, hay bongos, hay, en la batería tienen como que tratar de reproducir, obviamente no va a poder hacer todo, sino es la idea que haga cada patrón en cada parte de su cuerpo y que suene con una base tipo Alex Arrín, así no, sino que, que traduzca eso en una llevada baterística. Y lo logra hacer porque suena medio como pandilla, o sea, logra que su batería sea una pandilla. Exacto, exacto. Hay una regla hacia el final que es más pandillero todavía, ¿no? Que es, claro, eso, ¿no? Eso es súper pandilla, ¿no? Y este, y, no, y todo, además, no tiene unas llamaditas que hace con, 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 con la tarot, es como ya un lenguaje, eso es a lo que quería llegar. Cuando tú me preguntabas sobre cómo es disco y por qué, yo creo que ahí hay como una aguja de un idioma, ¿no? O sea, no solo es sacar un disco, digamos, este, que nos líe, pegarla con el, no, es como tratar de utilizar elementos del folclore que nos encantan y, y hacerlos parte de un idioma de grupo, ¿no? Claro. Hace unas semanas conversaba con, no sé si lo conoces a, al Macha de Aropajitas. Sí, claro. Y él me decía, esto, eh, en onda, ¿no? En onda, me decía, ¿qué saicos? ¿Qué esto? ¿Qué, todo esto que dicen que inició algo, no? Y me decía, Juanico y su combo, él, o sea, viniendo de la escuela que viene, me decía, Juanico y su combo, eso es rock and roll, me decía, ¿no? O sea, en el sentido de la creación, ¿no? En el sentido de, mira lo que hicieron. Y yo me ponía a pensar recién en ese momento y decía, ¿qué puto así? O sea, ¿quién ha hecho eso? O sea, él decía, a ellos le tiraron Santana y vomitaron Juaneco. Los demás han reproducido lo que ya existía, ¿no? Ellos lo reinterpretaron e hicieron algo que... Sí, Juaneco, el caso de la cúmida de la celda me parece súper particular. Yo no sabía, hace poco leí en un libro de justo el tío de Paqui, de Jesús Cosa Malón. El libro cumbia no se llama. Ah, ¿él es su tío? Sí. Ah, no sabía. Está buenísimo el libro. No, sí, claro, claro. Y hay momentos donde hablan de la cumbia de la celda. Y digamos, cronológicamente, es más o menos a la vez que los destellos. O sea, es súper antiguo. Y claro, está lo que tú mencionas, no tocan cosas como de rock, como... Eso podría ser un choc santanero, ¿no? Exacto. Y o... Esos tipos de cosas también son muy psicodélicas, ¿no? Esa cala me da... O sea, como... Este... Pero tiene un montón del pifano también y el folclor de la selva. Y encima se vestían como gente de las comunidades, como vivos. Entonces, en un momento donde... Si ahorita mira cómo es la realidad de los pueblos originarios, imagínate cómo era en los años 60, 70. Entonces, este... Claro, son una... Es algo grande, Juan. Es como de dónde sacaron todo eso, ¿no? ¿Qué tal, Eugenio? Qué bestia, qué bestia. Sí, es impresionante. Sí, qué bestia. Y recién a veces... Imagínate que 50 años después... No nos damos cuenta, pero... Lo hablamos como si fuera una sorpresa, ¿no? Yo he hecho un disco hace... No sé cuántos años tiene cumbia, ya no sé, 15, 10. 15 más o menos. Bueno, ya un montón. En 2008 fue. Y este... Y cuando yo, digamos, este... Empezábamos a tocar esas canciones, obviamente antes de grabarlas y todo... Yo sentía que descubrí algo como muy grande, ¿no? O que no descubría, que estaba conociendo algo que... Que yo descubría como personalmente, ¿no? Algo muy grande. Bueno, pasados 15 años, sigo descubriéndolo, ¿no? O sea, sigo... Ahorita que estamos hablando de eso, es como que... Bueno, sí, es un montón de cosas y... Y sí, me sigue como sorprendiendo. Nos seguimos sorprendiendo. Esa es la expresión, ¿no? Qué loco. No saca la guitarra, si no vas a ir tocando. No, no, no. No, no. No, no, no. Podríamos ir a un lugar en el que... Yo te vi tocar la guitarra por primera vez. De hecho, esto no me decidió, yo era parte del público. A la noche. ¿Un bar nuevo? Probablemente yo no bajaba tanto en esa época en la noche. Bueno, te vi a la noche cuando el escenario estaba, donde está el bar. Bueno, en eso no se lo has visto. Pero... 17, por ahí, ¿no? 16. Vamos, y a ver, te cuento ahí mejor esto. Vamos. Te cuento ahí... ¿Qué vi? Ay, veo, no, mejor no. La noche de día, tú se salió. Hasta la noche de día. Ahora sí sería bueno que... Mientras esperamos el taxi, estamos hablando de cumbia. El otro día, justo en esa entrevista que tuve con el macho de los bajitas, él me decía que su mamá, de pronto un día, esa semana estaba escuchando Barreto en TV Perú, en un domingo de fiesta. Y su mamá es de la selva, creo. O bueno, ellos también viven en la selva. De hecho, yo era el setting con María. Y su mamá le decía esto... Oye, ¿y quiénes son ellos? Barreto, mamá, le dijo, ¿no? Tocan como Juaneco. ¡Qué bien! O sea, y él le decía, que loco me dice, que mi mamá piense que puede ser Juaneco, eso dice Juaneco, ¿no? Me dice, macho, así, medio, como... Haciendo ser loco. Supongo Juaneco, ¿no? Puede ser bueno y malo, pero... Puede ser malo también, exacto. Pero él lo decía por la onda de... De la guitarra. De que tenía ese espíritu. ¿No? O sea, y para una señora... Ojo que lo dice, ¿no? No lo dice un chivolo, lo dice una señora... Que es la señora que ha escuchado eso, ¿no? Y que... Ha vivido eso. Claro, o sea, que siente que es real. Por ahí va, ¿no? Es increíble. Es como lo mejor que le puedan decir si te gusta ese tipo de música, así, tocarla, ¿no? Escucharla. ¿Sientes que... Tú no sientes, defenderías que Barreto fue real? ¿Que Barreto se parecía a Juaneco o que Barreto fue real? ¿Que Barreto fue real? Claro que sí. Si no, no hubiera tocado ahí, ¿no? Pero ya no estás y te quitaste. Pero pasaron muchos años también, ¿no? Yo creo que también en esos años pasaron un montón de cosas que a mí me hicieron también irme abriendo, ¿no? Claro. Pero nosotros somos, fuimos una familia, un grupo de amigos, como puede ser Barrio Calabria, también, que los conozco todo el día viejo, o sea, y hacíamos música y decidimos hacer, empezar a tocar este estilo o a incorporar en los conciertos y fue algo que se dio de una forma muy orgánica, ¿no? Nosotros realmente no pensábamos que iba a ser así y después fue como una ola que intentamos correr lo mejor que podíamos, pero totalmente real, claro. Yo hasta ahorita, es tan real que hasta ahorita sigo haciendo discos de cumbia, ¿no? O sea, pienso en el disco de Oriente y, bueno, no puedo decir que es un disco de cumbia, la sé, no voy a bailar, pero estoy proponiendo algo con ese lenguaje que es diferente. Y hay una búsqueda relacionada a ese lenguaje que empezó en la época de Barreto, entonces, sí, yo diría que es muy real. Barreto está en la ola y Oriente Trío está en la orilla, sentado, tocando cumbia tranquilos. Este, escucha, sí, Barreto está en la ola, bien, te está pescando, está pescando atrás de la ola. Vamos bien, amigo, un terno. Vamos. Profe, ¿qué tiene ahí cesávila, no? Sí. No quiero estafar, ya, pero tenemos una... nuestra fecha, digamos, súper... estamos tratando de mover más ahorita, de la de Oriente, es el 16 de Febrero. Y esa es nuestra fecha. Cerrado el día. Ah. Es la primera vez que tenemos una fecha ahí propia. Hemos tocado antes como invitados, pero es nuestra primera fecha propia ahí y, bueno, siempre es un reto para un grupo como Oriente como llenar los espacios también y llevar a la gente, ¿no? Y es más fácil que sean tres, ¿no? Para repartir más físico plata al final. Sí, sí, es fácil, hay un montón de... o sea, tiene, digamos, tiene sus retos como grupo, pero en términos logísticos es súper fácil y creo que también... sí, cuando vamos a... sí, es una formación como muy orgánica, ¿no? Que te permite... que tiene roles muy claros, ¿no? En el grupo, entonces avanzamos muy bien. Hace más hablábamos de esta onda de... de que Oriente Trío... yo escuchaba un poco a Número Fachín en Agüita, Enrique Delgado en Ayantay, y entonces inmediatamente me preguntaba ¿y dónde está... dónde está Joaquín? ¿Dónde aparece Joaquín? Espero que aparezca. ¿En dónde aparecería? ¿O tendría que aparecer? Yo creo que está en... en... yo creo que todo... yo creo que el lenguaje de Enrique o de Noé es... a estas alturas del partido, después de tantos años de tocar su música y estudiarla, de tratar de aprenderla, de tratar de tocarla mejor, ya es como parte de mía, diría yo también, ¿no? Es parte de mi lenguaje, ya, ¿no? Ya no me doy cuenta cuando sale, como que no estoy pensando, ahora voy a hacer esto estilo, estilo Noé, va a cagar gente con esta... no, 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 todo con nomás y sale así, supongo, supongo que en ese sentido estoy yo, y en otras cosas también, ¿no? Creo que en... pienso de repente en la sonoridad de la guitarra, de los efectos, pienso también en cosas armónicas, los acordes que utilizo... Hay una escuela, Joaquín, hay una... no es un poco tonto lo que he dicho, pero me refiero así hay una... un estilo, ¿no? O sea, yo siento que una cosa que a mí me... me... siento que yo no deseo muchas cosas realmente, pero una cosa que no sé si deseo o más bien estoy buscando o busco cuando toco es este... tratar de tener una voz personal, ¿no? tratar de tener una voz original, ¿no? Esa voz se... se nutre de un montón de otras fuentes, pero está buscando su propia individualidad también, ¿no? Su propio sonido, ¿no? Y... o conjunto típico, como él es uno de los géneros que... los conjuntos típicos me refiero a bombo, tarola y las milclaves... y el tifano, ¿no? La... la... la quena... luego escucho un montón de rock también, escucho... no sé si un montón, pero escucho cosas de rock y jazz, escucho mucho jazz, me gusta el jazz sobre todo de los años... fin de los cincuenta, sesentas, eh... primer quinteta de Miles Davis, Juan Carlos me encanta, Coltrain me encanta, Kenny Burrell me encanta, muchos músicos de jazz me gustan, creo que el... en el jazz encontro yo como... eh... supongo que... me parece que hacen cosas imposibles, ¿no? cuando están tocando y me da mucha curiosidad descubrir cómo lo hacen, ¿no? cómo improvisan así, cómo tienen... este... supongo que me encanta el lenguaje. ¿En qué se parece el jazz a la cumbia? Podría encontrar algunas similitudes en el sentido que... en la cumbia hay muchas guitarras limpias, en el jazz también hay mucha electricidad, hay muchas guitarras también limpias, por ejemplo el tema que escuchamos, de... aunque toqué un poquito del gato, hay como un desarrollo armónico, claro que va hacia un lugar, me parece que el jazz tiene mucho de eso, pero... también hay mucha improvisación en la cumbia, hay momentos de improvisación, pero creo que, ahorita estoy intentando una respuesta más que realmente llegar, creo que de repente el parecido está más como en el fondo, en esa búsqueda de hacer una música propia. Porque el punto común podría ser Oriente Trigo, ¿no? O sea, ¿qué hay entre la cumbia del jazz, Oriente Trigo? De repente, de repente, de repente. Nosotros somos finalmente músicos que tocamos mucho jazz, o sea, de hecho tenemos un grupo que se llama Occidente. ¿Occidente? Sí. A mí se está llamando nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Occidente! Tocamos, hemos tocado desde el año pasado en privado, digamos. Y Occidente es puro jazz. Sí, claro, pero ahí se realizamos Occidente, nos burlamos. Claro. Todo lo que es diferente. Y tocamos con un saxofonista que se llama Flavio Masse, es increíble tocar con él, toca increíble lenguaje del jazz, y es súper generoso para compartir información, para enseñarnos, hasta siempre juntos, supongo. Claro. Y es un vacilón tocar con él, y los cuatro ya hemos hecho este cuartel con Occidente. Claro. Mira, que está bacán. No sé si se sigue llamando Occidente, ¿no? Pero... Hasta debería, ¿no? Hasta debería. Hasta debería. Pero no tiene nada grabado todavía, ¿no? No, no. Tocamos stand-up en jazz, nada más. Y... Y tratamos de... A estudiar standard. O sea, ¿de tipo qué? Nos juntamos... Todo empezó como un grupo de estudio, realmente, como juntarnos a tocar jazz. Entonces, quedábamos unos temas, nos juntábamos, y... Tocábamos. Claro. Y este... Y... Ya, pues, y así hemos armado un repertorio, y bueno, hemos estado tocando en algunos privados, y hace unas semanas tocábamos en la noche, el lunes de jazz de la noche. Pero es la primera tocada, digamos, pues, ya como abierta al público, y... Y... ¿Son con los mismos músicos directos de trío? Exactamente los mismos. Entonces, por eso te decía, que compartimos el... El... El gusto por el jazz, por el lenguaje. Porque... Jazz es una palabra de mierda, ¿no? O sea, pero... ¿Por qué qué? Porque me parece que se... O sea, cuando veo entrevistas a Sammy Rowling, a Miles, a Pelonios... Hablan como... ¿Qué es el jazz? Jazz es una palabra que han inventado blancos, dicen ellos, ¿no? Ojo, como se burlan de... Y... Bueno, jazz es jazz, sí, ok, pero... Creo que finalmente ellos lo que quieren es tocar música, improvisar. Muchos de los estándares que ellos utilizan, o los vehículos para improvisar, son canciones de muchos tipos. No necesariamente de un repertorio jazzístico. Entonces... Quieren como abrir la música, ¿no? Y creo que en ese sentido, los cumbieros también quisieron hacer eso, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta, quizás ese es un punto... Una similitud... Más este... Auténtica, ¿no? De la que está tratando de buscar. Y esa barrera entre el jazz y la cumbia, eh... ¿Se ha vencido? ¿O todavía siguen siendo dos términos que no se pueden contar? El jazz todavía sigue siendo el... El pituco de Mirafuero de Soberrán... Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que no sé si la palabra es mejorar, ¿no? Yo creo que hay... Hay... Cosas que han pasado que han ido como distendiendo esas... Ese acartonamiento, digamos, tenérico... Por acá, amigo... Yaris... Y este... Pero... Sigue siendo... Así, ¿no? Mira, por ejemplo, un detalle que me parece... Interesante... Es que... ¿Desde cuándo tenemos cumbia peruana? De Dios tú, no sé... Tiene los 60... Las altas, se supone... Son que 50, 60 años de cumbia peruana, ya... Pero que tiene una... Digamos, una... Estética... Y una forma de ser... De acá, ¿no? Y que ha ido cambiando, no sé... La cumbia norteña... Norte Chico... Rumba Ney... O sea, hay demasiados grupos que tienen una sonoridad... Diferente... Sin embargo, las escuelas de música... No, no... No nos enseñan cumbia, ¿no? O no nos enseñan sobre eso, ¿no? ¿Qué es Rumba Ney? Nadie sabe qué es Rumba Ney... O... ¿No? Entonces... Siento que ahí todavía se puede ver un poco de eso, ¿no? Ese acartonamiento, ¿no? Yo creo que no nos enseñan esas músicas... Esa es una buena pregunta que habría que hacerle a la gente que tiene las universidades ahora de música, ¿no? Yo creo que... Las universidades de música se han construido muchas... Sobre... Me parece... La idea de... De las escuelas grinas de música, ¿no? Como Verti, por ejemplo, ¿no? Y... Este... No sé si... Yo creo que reconocen más, de repente, la música andina... Los guaynos... O la música criolla, como la música del Perú... Y no se identifica tanto que sea la cumbia... Pero eso es loco, ¿no? Porque la cumbia... Sí, pues está de locos... Está en... Pero vivimos en una sociedad de locos... Pues de locos, de... 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 De racistas... De acomplejados... Entonces... No es tan raro, ¿no? La... 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 Casi casi la cumbia es el... Es el... Es la música más... Eh... Popular que tenemos... Bueno, sí, ¿no? La verdad que sí... Porque... Se baila cumbia en todos lados... Se toca cumbia en todos lados... En todos lados... Tiene una sonoridad diferente... Este... Es lo popular... Sí... Es exitosa... A nivel de taquilla, o sea... A mí me parece que es una... Otra de las maneras de no vernos, ¿no? Cuando hablamos de eso... Haciendo un café, ¿te acuerdas? Ya... Es otra forma de... 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 De no visibilizar, ¿no? No permitir no ser, ¿no? Entonces... Sí... De repente algo de eso tiene... Qué inicios que somos... Sí... Estamos bien enfermos, pues... Jajaja... Estamos bien enfermos, ¿no? Bueno... Pero yo creo que desde la música... Y la... Creo que la música es un poder integrador... Bien fuerte, ¿no? Y las escuelas, finalmente... Son escuelas, ¿no? La música sí está en la calle... Sí está en los bares... En... En... En los parques... Entonces... ¿Mareto contribuyó a que seamos un poco menos necios con esas... Cosas de reconocernos? Quizás sí... Quizás sí... Quizás sí... Quizás sí... Quizás sí... Pero creo que eso viene... O sea... Creo que esa... Esa lucha es... Viene mucho antes, ¿no? De los grupos de cumbia clásicos, pienso yo... Claro... Que... Sí... O sea... Había un horizonte ahí... Que no sé si ellos veían... Con claridad... Yo lo dudo... Porque me parece que parte de... De la autenticidad es lo espontáneo que es... Lo... Lo... Lo natural que es, ¿no? Y las cosas han ido... Han ido cambiando... Pero... Pero no tanto, ¿no? Es como que... Nuestros cambios parecen ser bastante aparentes... O lentos, ¿no? O lentos, sí... Claro... Lo que me hace recordar con Maretto... Porque... Cuando tocábamos un montón... Habían fechas... Me acuerdo de una fecha que tuvimos... Que en la noche tocamos en el... Cumpleaños de Gastón Acuario... Ah, sí... En un restaurante... De... No sé cuál era... En los naciones estaban abriendo... Y estaban todos los jóvenes que salen en la tele... Digamos toda la... Una... Una lima... Una lima bien blanca, ¿no? Ahí... Y este... Y... Y el día siguiente... Te vamos a un parque sin Chirroca... Ah, la que paja... Y... Y teníamos como eso, ¿no? Eso me parecía que era... Pero eso es paja, ¿no? Es paja, claro, mano... Súper paja... Sí... Sí... Como que por momentos... Yo cuando tocaba... Sobre todo... Obviamente... Para Gastón... Eso... Me sentía como una especie de evangelista de la... De... De... De los peruanos... Si de los peruanos, ¿no? O de la... O de la cumbia, supongo... De una cosa muy... Una cosa más auténtica, ¿no? Porque siento que... Mucho de la cocina... Y mucho de todo en general... Se utiliza lo peruano y todo... Para vender de una forma que es bien despiadada, ¿no? Y que hace a veces... Que eso más daño que bien... Si, hay bastantes contradicciones en... En... En muchas cosas, pero... Pero ya avanzamos, pues, ¿no? Pero solo así se puede avanzar, porque... En las contradicciones también se arma el diálogo... Yo creo que trabajamos en el parque para hacerlo más eficiente... La caminata... Si... Esto... ¿Cuál es su número, maestro, para... Yapearle? De hecho... ¿A ustedes les gusta la... La cumbia, maestro? Sí... ¿Usted ha escuchado a Barreto? Sí... ¿Sabes quién es el hombre que está acá atrás? No... No... Él es el guitarrista y fundador de Barreto... Mmm... Joaquín Marietti... Joaquín Marietti... Joaquín Marietti... Mucho bonito... Mucho bonito... Interesante... ¿Y le gustaba a Barreto el maestro o no? Claro... Música en la selva... Música en la selva... Música en la selva... Mira esa percepción... No... Pero ellos son de Lima... O de distintos lugares... Pero no son de la selva... Claro... Pero no... Se ha pillado... Para que irnos de esa manera a Barreto, ¿no? Claro... Qué interesante... Música en la selva... Está bueno... No estamos todos... No estamos interveniendo... ¿Cuántos días, maestro? El tío dice... Música en la selva... El taxista... Chegre... No ser limeño... Y que... Digan así... Es como un alado... Me parece... Ser un poco menos limeño... A veces ser limeño... No es tan bueno... A veces... Digo... Pucha... Últimamente diría que generalmente... Más de... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Claro... Definitivamente... ¿Y qué se hace con eso? Nos desliminizamos un poco... Pues vamos a... Vamos a conocer el Perú... De verdad... Pues afuera de Lima... Vamos a aprender su... Vamos a tomar su chicha... Compartirlo con la gente... Eso es lo que hay que hacer... Claro... Lo que no hace el Estado... Pues... Claro... Lo que no hace el Estado... Tenemos que hacerlo... Uno a uno... No... Uno lo hace con cariño... Lagrima... Uno lo hace con cariño, viejo... No... Lógico... Claro... Pero... Pero me pareció bacán... La reacción del señor... Porque... Sí... Súper simpático, ¿no? Está sereno, ¿no? Tranquilo... Sí... Ahí me da risa porque... Porque... Tú le preguntas... ¿Lo reconoce? No... Claro... Es que... Le ha cagado... Pero es que... Probablemente... Si ponemos a uno de los cantantes de... Yipen... Tampoco lo reconoce, ¿no? Pero sea malo... Pensó como 16, creo... Cambian tanto... Claro... Claro... Se me dio un micro... ¿Ustedes un micro? ¿Cuál? A ver, prueba... Hola, hola, hola... Hola, hola... ¿Está bien? Este lo sacamos... Siempre hay uno que se... La batería muere antes... Que muere antes... Por no sé qué razón... Ya... Este lo voy jugando... Esto... O sea... Como que... Salvo por ahí... Cristian Yipen... ¿No? Esto... Batuco... Cristian Domínguez también... Claro... Acá caminando de día... Parece historia de boleto, viejo... De boleto, ¿no? Estás saliendo de... 6 de la mañana... ¿Hasta qué es lo más tarde que han tocado? ¿Qué has tocado alguna vez? Uff... Es una... Bueno... Una buena pregunta... Yo... Recuerdo haber empezado un concierto 3 de la mañana... Con Barreto una vez... Ajá... Sí... Eh... No... No es tan tan tarde, ¿no? No... No... Mar de Copas lo hacían tocar 4 y media de la mañana... Pues siempre cerraban ellos... Claro... Es que la gente quiere escucharlo a Manolo... Huicho... Entonces la gente se queda hasta... Hasta el final... Es un clásico... Es decir... Mar de Copas... Festivales... Recuerdo alguno del Nacional... Que creo que tocaron como 4 y media... Que Mar de Copas... Y habían 300 personas... Que Mar de Copas tiene una conexión con la gente... Que es muy fuerte, viejo... Las canciones... La estética... Las... ¿Te gusta Mar de Copas? Sí... Sí... Me gusta bastante, la verdad... Me gusta un montón... Huicho... Me encanta como canta Huicho... Ya... ¿Por qué? ¿Qué tiene? Me parece que tiene una cosa... Tiene que faltar el respeto a Huicho... Lo puedo decir... Pero tiene una cosa como... De... No sé si faltar el respeto a la palabra... Pero que no sé si él piensa en eso... Pero tiene una cosa como de... De Lucho Barres... De Boleros... De Desangrarte... De Morirte... Que me parece que... Es algo que... En diferentes géneros de nuestra música peruana... Se da... En la cumbia hay mucho de eso... Una tradición que es así también... Pero bueno... Él lo tiene ahí... Y lo que me encanta es que... Tiene una voz increíble... Entonces es... Es muy lírico para cantar... Y este... Si... Me parece que las melodías que haces son increíbles... Claro... Me encanta... Claro... Y hay un contrapunto entre él y Manolo... También veo que hay... Entonces... Me parece interesante... Claro... Hay una nostalgia ahí... Particular... Que son como una... Suenan como una plancha... Todo el rato... Buah... Si... Está cerrada a la noche... No... 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 Está cerrado... Está cerrado... Ahí... Ahí... Han puesto un candado... No sé si... Yo te quería decir... Acá fue la primera... La primera vez que te vi... Yo estaba... En el público... Tú estabas tocando con... Barreto... El Barreto de... Boleto... Creo que yo era... Y tú estabas subido sobre una mesa... Y la gente estaba... Pero... En éxtasis... Sí... Y... 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 Y yo lo que veía... Era... Alguien... O sea... Dicía... Que te son... Toca chévere... Eh... O sea... Hacías de algo... Como el ska... Eh... Porque creo que estaban tocando... Algo el ska... En ese momento... Pues... Entonces... Sonaba bien... O sea... Era fiesta... ¿No? Era fiesta... Y eso me parecía... Como que... Maño... Esta vaina... Eh... Es catalán... Yo lo asocio... Más a escucharlo... Tal vez... ¿Sí? Eh... En ese momento... ¿No? Y... Y... Ya también me acuerdo... De un lazo... Que estaba... En la... Que estaba tocando... En timbales... Me parece... Que en ese momento... Que se tocaba timbales... Ahí Jorge se paseaba... Por diferentes... Este... Que viva batería... Timbales... De hecho empezó tocando... Un tamborcito... Un darbuca... Tocaba... Tocaba darbuca... En la calor... Que era un tema... Que era como... Bueno... Su primer tema cumbia... Claro... 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 Me acuerdo también... De esa canción... Esa vez... Esa vez... Hace... Hace... Hace un tiempo... Ajá... Y en ese momento... ¿Cómo... ¿Cómo era Joaquín? ¿Qué... Qué... Qué... La verdad... La verdad... Siento que... Ahora en esta época... Digamos... Vos Barreto... De los nuevos proyectos... Y de... Regresar a dar clases... Claro... Y estar practicando... Digamos más... Tratar de estar tocando más... Tocando con gente diferente... Creo que se parece mucho... En muchos aspectos... ¿Al de ahora? Sí... Creo que... Creo que ahora salgo menos... Por la noche también... Escojo mis batallas... Digámoslo así... Y este... Y... Pero... Pero me siento bien conectado... Con... Con esa... Con ganas de... De tocar... Esa... Cierta... Cierta... Cierta candidez... Cierta inocencia... Por... Por tocar... Creo que... En una época... Cuando tocaba con Barreto... Teníamos demasiadas cosas... Hacíamos demasiadas cosas... Viajábamos mucho... Tocábamos mucho... Nos encargábamos del... Del grupo... Que era toda una chamba... ¿Eso te desgastó? Sí... Creo que ahí... Como que... O sea... Creo que yo estaba probando... Otras cosas... O sea... Era una oportunidad increíble... Poder tocar así... Viajar así... Y unos de gira afuera... Conectar con otros músicos afuera... O sea... Algo que yo también deseaba mucho... ¿No? Pero quizás ese... Por cumplir ese deseo... Desconecté mucho del... De lo más básico... Que es... Sentarte a... Tocar guitarra... ¿No? Y de partir de ahí... Construirlo... Pero dar... Eh... Eh... ¿Cómo se dice? Tomarte esa licencia... Es un privilegio... ¿No? O sea... Poder... Dejar una banda... Eh... Te pueda dar de comer... Y que toca todos los fines de semana... Para... Estar en tu jato y... Pensando en armar... Otras cosas... Es un lujo... ¿No? Si es un lujo... Es un riesgo... También... Es como que mandar... Trasarte a la piscina... Yo no sabía muy bien... Cómo iba a ser... Todavía no sé mucho... La verdad... Este... Pero... Pero ahí vamos... ¿No? Creo que ese riesgo... Por ahora me parece que lo vale... Sus familiares... Sus amigos no te dijeron... Bueno... No hagas eso... ¿Cómo vas a dejar la banda? Sí... ¿Qué te decían? Estás seguro... Juaco... Mira... Mira todo lo que han logrado... Pero siempre puedes regresar... Además... No te preocupes... O sea... Un poco... Eso era el discurso... ¿Qué tal? ¿Se puede dar de ingresar? No... ¿Lo conoces a él... A Joaquín? No... ¿No? Yo nunca lo he visto... Él ha tocado acá... Con... Con Barreto... Él toca... Ha tocado en Barreto... Bueno... Sí... Se ha venido Lucho... Miguel... De Cusi... De Charo... De toda la gente acá... Pero no te preocupes... Entiendo... No... Como siempre tienen abierto... Y ahí casi empujé... Para entrar... Sí... Claro... Está bien... ¿Usted ha visto... Escuchado Barreto Maestro? Sí... ¿Dónde los he escuchado? Bueno... Siempre he escuchado... En... En... En Radio... Como soy del Norte... ¿Usted es del Norte? Sí... Soy... De Piura... Ya... Y le gusta... Indudablemente... Le debe gustar la cumbia, ¿no? Sí... Piurano... Riquicisísimo... Claro... 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 Y... Honestamente... ¿Le gustaba Barreto o no? Sí... 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 Claro... ¿A qué le sonaban? ¿A la qué? ¿A qué le sonaba la cumbia de Barreto? Bueno... Casi... 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 No me acuerdo... ¿Y usted es fan de qué grupo de cumbia es? A veces... Bueno... De varios... A veces así... ¿Almonía 10? Sí... Claro... 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 Está bueno... Está bueno... Bueno... Él era parte de... De Barreto, ¿no? ¿O sigue siendo parte de Barreto? Yo diría que... Administrativamente hablando, digo... No... No... Pero nada... Yo... Yo... Siento que... Se ha quedado la... La amistad con ellos, ¿no? O sea... Yo con Bambá... Bueno... Con Rob le hablaba recién en Año Nuevo, ¿no? Pero con... Más o menos hablamos... Más o menos regular, ¿no? Claro... ¿Cuántas veces has tocado en la noche? Sería suficiente... Pero todavía tengo unas fechas más que hacer en verano... Claro... Pero muchas veces... O sea... ¿Habes acá? Atrás has tocado acá... Este es el sitio... La noche es el sitio que más he tocado en toda mi vida... Ah, ¿sí? Sí... Y me... Y me... Y la verdad es que me encanta tocar... Me encanta venir también... A celebrar con mis amigos... Es como que... Sí, yo como soy nuevo acá... Por eso... ¿Cuánto... ¿Cuánto ha venido por acá? Estoy desde el 2021... Estoy acá por acá... Ah, recién... Sí, pero sí... Nunca le he visto acá... Escuche Vareta... Él... Va conectar con... Tengo celular ahí... Ahí puedo ver... Claro... ¿Algo de cumbias norteñas intentaron... ¿En algún disco puede haber? Escúchame... En verdad no tanto... Porque... La cumbia norteña es como bien orquestral, ¿no? Tiene como... Sintetizadores... Y... Nosotros éramos más... O sea... En un mundo antes tenemos vientos y todo... Pero siempre le hemos tirado más a las cumbias de guitarra, ¿no? Claro... 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 Banda... Y... Acá debutaste tal vez tocando? No... 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 Ya quisiera... Si la noche es como un... O sea... Dentro de los... Si bien es un bar como... Muy familiar y todo... Hay muchísimos grupos que están en cola para tocar acá... Digamos... No es tan fácil... Salgar una fecha en la noche, me parece... Entonces... No... No... Acá no fue que... Que debuté... Pero... Mis primeros cinco tocadas en Barranco... Una fue en la noche de Cajo Negro... Claro... Y esas primeras tocadas en Barranco... ¿Fueron con Barreto o con otras bandas? Con Barreto... Con Barreto... Con Barreto... Con Barreto... La primera fue... En lo que era... Eh... Ahora es Victoria... No sé si es Victoria... Mochilero... Ya no sé cómo se llama... Ya, claro... Pero ahí... Ahí fue... Ahí fue... Ese fue el debut de Barreto... Sí... Adelante... Muchas gracias... Gracias... Dele... Dele... Gracias... Esa noche me robaron mi guitarra en el taxi... ¿En serio? Ese fue el debut de Barreto... Sí... Y lo loco fue que debutamos... O sea, fue nuestra primera fecha ahí... Y al día siguiente... Le abriamos a Steel Pulse... En un concierto... Esto de reggae... Que se organizaban... Ya... En esa época había un chico que cantaba... En un grupo... Recién estábamos empezando... Tocábamos cover de Marley... ¿No? Con Barreto tocaban cover de Marley... Algunos instrumentales... Ah, mira... Sergio Guerrero... Sergio Guerrero... ¿Y toca ahora en alguna otra banda? Me parece que... 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 Que no... Pero... Cantaba muy chévere... Y... Y bueno... La cosa es que... Eh... Él tenía un amigo... Que organizaba este concierto... Y nos metió así... Re contra vara... Ya... Y fue increíble... ¿Ves? Steel Pulse... La noche anterior... ¿Cómo te la robaron? Bueno... Yo estaba en el taxi... Y éramos varios en el taxi... Entonces puse la guitarra en la maletera... Y a la hora... Llegamos a mi casa... Era el último... Cuando me bajé... El taxista arrancó... Y bueno... Lo traté de seguir... Pero no... Ya no... La pidió... La pidió... Los pidió... Porque ya sabía que le teníamos... Sí... Muy sano... Yo también ahí... ¿Ya tenían? 19... 19... Ah... Chibolazo... ¿Qué año sería? Eh... 2001... ¿2001? ¿Y ya se llamaban Barreto? Eh... Me parece que... No me acuerdo... No estoy seguro... Si ya era Barreto... O sea... Lo siguiente fue Barreto... No me acuerdo... Pero por ahí era... Tu segundo show con Steel Pulse... Increíble... No... Nada más... Yo era fanático... Bueno soy... Me encanta Steel Pulse... Entonces... Sí... Va a salir por televisión... ¿Perdón? Va a salir por televisión... En YouTube va a salir... Sí... Eh... Busque... Busque en YouTube... Diarios de música... Ya... Diarios de música... Ahí va a salir usted también... Porque de hecho lo hemos grabado... Allá... Claro... Para que le pase a su familia... A ver... Listo... Dale... Me acuerdo que esa tocada... Esa tocada con... Con Steel Pulse... Fue... Súper loca... Porque... Yo no tenía guitarra en la mañana... Entonces tuve que pedirle a algún colega... Que me preste una guitarra... Claro... Ahí Diego Alonso Slava... Ahí de re callado... Él me prestó... Él me prestó una guitarra... Tiene una guitarra que tenía caja... Como la mía... Que tenga ese sonido medio... Me veía cero... Entonces... Me prestó una... Y llegamos al concierto... Y olvídate que... En los patas en Steel Pulse... El Stage... No te dejaba tocar el amplificador... Claro... Entonces tenía que tocar con... Así... El seteo de él... O sea... Era como... Mielo de limitaciones... Una guitarra que nunca había tocado... Y el concierto... Fue increíble... Me gustó un montón tocarlo... Fue lindo... Y que... Que tocaron ahí... Puro cover de Bob Marley... Si... Tocamos como una intro... Que era un tema instrumental... Que yo había hecho... Y de ahí tocamos... Algún tema de Marley... Si... Tres temas de Marley... O dos temas de Marley... Cortito... Cuatro temas... Tocamos un ratito... No tenía ninguno de los temas... Que no... No... Cero... O sea... Esos temas empiezan... Cuando el cantante se va... Porque él no... Él no... Digamos... Él no estaba tan metido... Él no quería... No le metía el mismo puncho... Que nosotros... Entonces... Teníamos ya una fecha... Acá... Recuerden... Mamacona... Y este... Que era con Tierra Sur... Era como un festival de reggae... Y la íbamos a hacer con él... Pero él... Como que dijimos... No... ¿Sabes qué? Mejor lo hacemos instrumental... Y hace... Y cuando yo tocaba jazz... Tenía... Era muy bofusa... Y todo... Ya... Que no te toques saxo... Y tocamos estas bases... Y fue tan bacana la fecha... Que dijimos... Que el grupo quede así... Así es... Y ahí estaba Rolo... Estaba... Estaba Rolo... Estaba... Estaba Bambán... Estaba Juanfri... Estaba yo... Estaba Fusa... Y Fusa... Y Paola... No sé... Paola Rico... Que apuntaba trompeta... Estaba actuar... Ya en esa época... Pero... Pero sí... Creo que sí... Un día... No... Sí... Sí... Un gringo además... Ah... No era proano... Más gringo que yo era... Pero... O sea... Era Mimeño... Sí... Claro... 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 La Fuga Tuna... Sí... La Fuga Tuna... No sé si fue el primer tema... Un poquito... Después viene la calor... Y vienen... Yo me acuerdo que eso fue como... Seis meses de... Sacar un montón de temas... Tarantino... ¿Qué nos hace pensar... Porque si comienzan haciendo covers... Es como Marley... Probablemente ustedes se han quedado haciendo covers... Y dicen una buena covers... ¿Qué nos hace cambiar a... A tener temas propios? Supongo que el... El deseo de tener una... Lo que nos juega a todas las músicas... Supongo que el deseo de tener una voz propia... De... De escucharnos... De escribir música supongo... Hacer cosas nuevas... Eh... Creo que muchos grupos empiezan tocando covers... Y terminan... Tocando... Haciendo su música después... ¿No? Y muchos se quedan también... Haciendo covers... O sea... Me parece que en Lima... Mucho más de lo que uno... De lo que uno... De lo que uno quisiera, ¿no? Claro... Claro... Mira... Yo acá... No... Ese dato de... De que tenía un cantante al comienzo... No lo sabía... Para... Muchos que... Que... Como hemos visto... No... O sea... No te conocen... Y de pronto... Eh... Tú me dices... Oye... Joaquín Mariategui... Y ya me van a pensar en... En... En José Carlos Mariategui... ¿No? Esto... Eh... Tu padre era... Su sobrino... ¿No? Sí... Y... ¿Tú qué crees que pensaría... José Carlos Mariategui... De esto que... Que pasa en el arte... Eh... Con su... ¿Qué serías tú? Su... No sé cómo... ¿Su sobrino nieto? Su sobrino nieto... No sé si existe... Algo seré... Algo seré... Pero... ¿Qué crees que... Que se alucinaría... De... De esto... De este fenómeno... Que es un fenómeno social... Que sabré... Que sabré yo... Lo que puse... Es la pauta... ¿No? A ver... Pero... De alguna manera... Creo que... Si hay una necesidad... De como... Como mover un poco... Las cosas... ¿No? Con... En mi caso... Con la música... ¿No? De alguna manera... Porque claramente... Él quería cambiar... El estado de las cosas... Él quería... Más allá de la forma... Y... Bajo qué pensamiento... Quería que las cosas cambien... Queremos... Queremos que las cosas cambien... Claro... Entonces... Esto... De alguna manera... ¿Podrías tener ese peso... De... Pretender cambiar algo... Desde lo que te toca? Desde lo que te toca... Me parece que pensarlo... Desde ese lugar... Como... Yo quiero cambiar las cosas... Desde la música y... De repente... Desde el narcisismo... De la juventud... Podría haber pensado algo así... Pero... Pero... Ahora quizás... Eh... Pienso en cambiar yo nomás... Y... Y... Y hacer que... Que... Mi cambio se pueda reflejar... También en mi música... Y que eso... Este... Resuene con la gente... Ahora que tú me comentabas... Sobre lo del disco de Oriente... Por ejemplo... Ajá... Es un poco eso... Siento que es un disco... Como muy orgánico... Y si... Y si puede conectar contigo... Y con otras personas... Yo creo que... Que por ahí va lo que... Ahí va... Mi máxima... Este... Mi nombre es ultra de ambición... Digamos... Más que... Más que lo que pueda pensar... Mariateis... No... En términos... Ya hablando así... Super... Yo creo que... De repente... De los Mariateis... Yo le caería un poco mejor que Aldo... No... No sé que más te puede decir... No sé qué más te puede decir... No sé qué más te puede decir... Creo que estamos, ¿no? Sí... No está bajando... Vamos... ¡Oiga! 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 ¡Casi nada malo! 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 Le Lucho... Se encontraron... De pronto se abrazaron y... Lucho es... Lucho es... Lucho es barman de la... De la noche... Me conoce de que tengo 16... 17 años... Que venía y tenía que hacer... ¿Y usted es barman de la noche? Sí... Es una institución viejo... No tanto... No tanto... Yo creo que la gente... Viene a la noche... Más para compartir con Lucho... Con Miguel... Que por la noche... Ya se han vuelto... Una marca en sí... Ustedes... La primera vez que lo viste... Tocar a él... ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo... De muchas personas... A él... ¿Te acuerdas? Claro que sí... Muy... Muy mocoso... Sí... Y cuando lo escuchaste con Barreto... ¿Pensaste que iba a... Llegar hasta donde llegaron? O... O dijiste... Estaba... 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 No... No... En realidad... Conozco... Músicos... En realidad... He visto desde chicos hasta grandes... Y realmente... Soy muy afortunado... De tener como amigos... A muchas personas del medio... Pero... Y... ¿Vaticinaste que... 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 Que Barreto lograría el éxito... Que alcanzó en su momento? Claro que sí... Por la música que tenía... Y por la onda... Y por la buena vibra... Por todo eso... Sí... Es muy... Muy... Tiene la vibra... La sensación... El... El amor a la música... Que una persona pueda tener... Ajá... Como todos hacen, ¿no? Si sería un trago... Joaquín... ¿Cuál sería? No de cucaracha... No de cucaracha... En realidad... Tenemos... Tantas cosas en... Si sería un trago... ¿Cuál trago sería? No... Tenía que inventarlo en el momento... Porque todo trago se hace en el momento... Ah... Y ese trago... Tal vez no existe... Tal vez no existe... Que vaya la barra... Que vaya la barra... Y que diga... Acá estoy... ¿Pero qué tendría... Que... Que... Que tendría... O sea que... No me mires esto... En realidad... O sea que... Son cosas muy... Muy fuertes, ¿no? Yo creo que... Si vos tenés corazón... Digamos... Claro... Una buena onda... Una buena onda... Fetaminas... De repente... Eh... No se va allá de... La sal... La sal... Una buena onda... En realidad... Bacán... Lo máximo... Lo máximo... Lo máximo... Luchito... Con Lucho... Ya hemos robado... Ya... A ver... No se va allá... No se va allá... No se va allá... Ya... Ya... No se va... Gracias por ver el video.